Y ahora nos comunicamos con Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quien tiene información de primera mano sobre cómo ocurrió el asesinato de Jorge Rugama en la Trinidad el 19 de julio y el reclamo de justicia. Doctor, ustedes hicieron una inspección en la Trinidad donde ocurrió el asesinato de Jorge Luis Rugama Rizzo el 19 de julio. ¿Cuál es su valoración sobre cómo se llevó a cabo este hecho de violencia extrema y si hubo acaso alguna motivación de parte del asesino? En el momento de los hechos había una buena cantidad de testigos. Los hechos sucedieron de la siguiente manera, Jorge Luis Rugama, que venía de comprar Rizcor, entonces su casa queda a la mitad de una cuadra. En la esquina contraria de donde él viene, está una cantidad de personas sandinistas, con sus banderas, gritando, los características. Y entonces él fue donde gritó, viva Nicaragua Libre, y ya, pues, en el frente de su casa, en la calle. Entonces eso fue suficiente para que las personas, los sandinistas que venían en el jeep, se sintieran provocados y se aproximaron a él a unos 15 metros de donde se encontraban. Entonces cuando su mamá, la mamá de Jorge Luis y un vecino, ven que viene esa gente en jeep, y que Jorge Luis está ahí, ¿verdad? Gritando por viva Nicaragua Libre, entonces se aproximaron a Jorge Luis, la mamá, doña Luisa Rizzo, y un vecino, y toman de los brazos a Jorge Luis, y prácticamente lo tienen reducido. Entonces venía Agner en ese jeep, lo para, para ese jeep cargado de gente del frente, se para a 15 metros de donde está Jorge Luis, y se sale del jeep, se saca una 45, era una 45 que traía la monta, y se viene con paso firme aproximándose a Jorge Luis. Y la mamá de Jorge Luis, cuando ve esa situación, ve de que este Agner viene ya decidido. Entonces le suplica, doña Luisa Rizzo, a Agner que no mate a su hijo, igual los vecinos que estaban ahí, le suplica, y Agner hace caso omiso, se aproxima, le pone la 45 en el cuello a Jorge Luis, y detona, detona un cayendo en ese momento, Jorge Luis, sobre Cuclillas, como dice, hacia adelante. Entonces la mamá comienza a reclamarle al asesino, a Agner, Donel Pineda, y ese simplemente se va y se sienta en unas piedras que están en la entrada de la casa de Jorge Luis, y se queda ahí. Es un acto, lo que usted está describiendo, es una ejecución, es un acto deliberado de una persona armada que decide matar, asesinar, quitarle la vida, porque el otro ha gritado, pues una consigna patriótica. Penalmente, eso se llama asesinato, estamos hablando que había leosía, había ventaja, ¿verdad? Entonces, penal, tiene que ser encasillado como asesinato. La gente nos internaba, porque en el momento que estábamos haciendo las investigaciones, el día de ayer, salió ya la policía dando una conferencia de prensa, lo típico, y diciendo que había sido, Jorge Luis había sido muerto producto de una trifulca. Eso es una gran mentira, y la policía lo sabe. ¿Por qué? Porque los testigos que nosotros entrevistamos también fueron entrevistados por la policía, y le dijeron lo mismo que nos dijeron a nosotros lo que te acabo de contar, ¿verdad? Lo que te acabo de contar. Entonces, penalmente, esto se encasilla dentro del tipo penal de asesinato con agravantes. Estamos hablando que este señor tiene que ser condenado a una pena encasillada dentro del asesinato que va entre 15 y 25 años, y por lo que describen los testigos, tiene que tener, ser, tiene que padecer una pena de 25 años de prisión. Eso en base a la norma, ¿verdad? Ahora, desde la óptica de los derechos humanos, esto es un crimen político. Es decir, se produce en el contexto en que alguien está ejerciendo un derecho y el otro simplemente lo asesina por nombrar a la patria. ¿Es un crimen de odio? ¿Es un crimen político? Sí, por la descripción de los testigos, que tenemos que partir de eso, es un crimen político. Jorge Luis simplemente... Además, vámonos a los antecedentes. El papá de Jorge Luis quedó huérfano a los dos años, más o menos, donde escribe la mamá, que fue asesinado también por un señor, el papá de Agner, que era un guerrillero sandinista, y el papá Tomás, Tomás Rizzo, creo que se llamaba el papá de Jorge Luis, trabajaba para el Estado, y esto fue suficiente para que en el año 79 fuera ejecutado. O sea, el papá de Agner tuvo que ver en ejecución del papá de Jorge Luis. Jorge Luis hace unos meses fue secuestrado por tipos encapuchados de estilo paramilitares, fue golpeado brutalmente, y lo fueron a tirar a un predio vacío, nos dice la mamá, curiosamente que cercano a donde dejaron tirado el cadáver de su papá, pues hace 41 años. Y entonces, o sea, ya había habido un intento, y nos da las sospechas y ciertas situaciones, como por ejemplo, que describen a Agner o a Nel Pineda como un jefe de paramilitares, quienes dirigían los paramilitares que atacaron a Trinidad, una persona con mucho poder, dado que el alcalde sandinista de Esteli es familiar, entonces él tenía un cargo preeminente de compras o de abastecimiento, creo que le llaman, y de que de un tiempo para acá, desde que tomó ese cargo en la alcaldía, ya es un hombre rico, tenía varios vehículos, casa, opulencia económica. La población de la Trinidad reaccionó con mucha solidaridad ante este asesinato, vimos centenares, miles de personas en el sepelio, ¿qué expectativas tiene la gente en la Trinidad, la familia y ustedes como CPDH, en cuanto a que si se hará justicia, tomando en cuenta los otros elementos que usted está describiendo sobre el poder que tiene el asesino con las autoridades? La gente nos describía, y están los videos que más o menos habían 10 cuadras de personas con música de protesta, lo cual en el contexto actual es increíble que haya podido pasar eso, y solidario, acompañando a un hijo, a un hijo de la Trinidad, ¿verdad? Muy querido por lo que pudimos observar. La gente no cree en las investigaciones oficiales, la gente cree que va a ser otro caso más donde va a privar la impunidad. Pero ahí nosotros tenemos que pensar esa misma situación. Lo que sucedió con el caso, hay muchos casos, lo que se me ocurre en este momento, el caso del estudiante de medicina brasileña, manejamos un caso en Matagapa, un jovencito que fue asesinado por un paramilitar de un balazo en la cabeza, el paramilitar sí fue, le hizo un proceso, fue condenado, pero meses después fue puesto en libertad. A este joven, a este señor, a Agne, si partimos de esa triste realidad, lo van a condenar, van a tratar de atenuar la pena, con trucos como lo que te estaba señalando, que hablan de que fue muerto por una de tres trifulcas, podría estar en unos meses, ¿verdad? Lo mejor, diciembre, mayo, el próximo año, libre, producto del beneficio y convivencia familiar, pues esa es la tendencia. En este caso, ¿quién representa a la víctima? ¿Quién representa a la familia para demandar que se haga justicia en este juicio? Por imperio de ley del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que personarse en estos casos, hacer un análisis objetivo a producto del expediente que le traslade la policía, de los expedientes investigativos. El resultado de las investigaciones, el Ministerio Público hace el análisis fiscal, ejerce la acción penal, representa a la víctima, pero afortunadamente existe una posibilidad, pues estamos en estudio, que el CDDH se adhiera como acusador particular o como acusador particular adherido. La ley nos da ese permiso. Las familiares quieren que nosotros estemos todos en todos los instantes del proceso y nosotros haremos todas las diligencias legales que sean necesarias para en algún momento provocar justicia, dado que la víctima, eso es lo que están pidiendo.